En cámara de seguridad fue captado un intento de hurto a manos de cuatro delincuentes en el barrio milanés. En el video se observa inicialmente a una mujer quien se acerca a la vivienda y toca en varias oportunidades. Tras no conseguir que le abran la puerta, determina que la casa se encuentra sola y le da aviso a dos de sus compañeros para que procedan e intenten ingresar. En las imágenes se observa a una cuarta persona quien se ubica en la esquina de la casa y es quien, según versiones, se encarga de vigilar que ninguna persona se percate de lo que sucede. Sin embargo y por fortuna su plan no resultó como esperaban, pues los habitantes de la vivienda se encontraban en su interior, por lo que estos tuvieron que huir. La primera sospechosa es la mujer que llega tarde ya de la noche a tocar y toca, insiste, insiste, se cerciora o para ella según no hay nadie. Después llega un muchacho en la moto que se para en la esquina a mirar que no venga, que no entre nadie por esa cuadra, me imagino yo, y llegan los otros muchachos que son los que forcejean la puerta, tocan, tocan y forcejean. Ellos salen corriendo porque de dentro le tocan duro la puerta y le dicen que quieren y por eso ellos que salen corriendo. Al parecer, al parecer es que ellos pensaban que la casa estaba sola y querían entrar. Los afectados por esta situación señalaron que hacen público los videos para que la ciudadanía que logre identificar a los delincuentes dé aviso a las autoridades, como también para que estén alerta ante este tipo de modalidad de hurto que se viene presentando en Ocaña.